No vamos a ir a la confrontación. No vamos a ir a la confrontación. Donde sí vamos a ir, donde sí va a ir el PNV es al monte. El PNV se echa al monte, que dirían los periódicos de la bruneta mediática en otras épocas. Al monte, literalmente, nos vamos a ir este domingo todos al monte. A Rabat Arrak, a Gasteiz, cerca de Gasteiz, a Zaldiaran. Biscay Tarrac, al monte, que es la puerta por el oeste, el Serantes, y los hipuzuanos, Suek, Bahamén, Gertu, Erniora. La cita en las tres cumbres a las doce del mediodía. Para los euskaldunes, el monte es un símbolo. Es libertad, es unión, es unión con Amalurra, es superación también. Nos gusta subir y llegar primeros. Esa luz. Durante mucho tiempo también fue centro político los montes bocineros. Hace años, desde donde se llamaba y se convocaban las juntas generales. O hace menos tiempo, aquellas reuniones de mendizales en época de la dictadura, donde se transmitían clandestinamente las ideas democráticas y las ideas averchalea. Así que ya sabéis, y con esto termino, hay que sacar las zapatillas y las botas de monte y hacer cumbre. Este domingo tenemos que hacer cumbre, pero sobre todo tenemos que hacer cumbre el domingo siguiente. El doce de julio hay que colocar la Icurriña a lo más alto. Icurriña Gallú-Reán. El doce de julio con el PNV comienza el futuro de Euskadi. Euskadi-Sutic. Euskadi-Marchan. Euskadi-Sutic. Euskadi-Sutic.